Cintia, estás teniendo una idea para salir o para volver al turismo post-pandemia que puede ser revolucionaria. Contanos algunos detalles de esto. Hola Juanca, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, supongo que después de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, muy pensativos, algunos angustiados, vamos a volver al turismo y la idea es que volvamos de una manera diferente, que volvamos disfrutando de cada momento como si fuera el último día de nuestras vidas. Entonces, esta idea surge después de eso. Ya no quiero seguir haciendo turismo de siempre, necesito darles algo más a la gente. Entonces se nos ocurrió crear una plataforma, que es la única plataforma en el mundo que se dedica a hacer turismo para personas open-minded. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener distintas categorías, que se separan en madres y padres solteros, solteras y solteros, swinger, LGBT, personas que viajan con mascotas. Entonces, esas personas van a poder entrar a la plataforma, decidir en qué hotel o en qué pousada quieren quedarse y esos hoteles y pousadas van a dedicarse 100% a atender a este tipo de público. ¿Vos estás en Santa Catarina, en Florianápolis? ¿Va a ser solo en Brasil o es...? No. ¿No? ¿Varios lugares? No, 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 no. Empezamos en Brasil, pero bueno, por ejemplo, ayer ya se sumó un hotel frente al mar en República Dominicana. Se están sumando hoteles en Italia. No, no, la idea es que esta plataforma atienda o saldaciones en todo el mundo. ¿Y va a tener algún costo distinto? ¿Algo que sea diferente de un hotel tradicional o es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Van a entrar en una plataforma por ahí muy parecida a Booking. Tanto las pousadas y los hoteles van a poder registrarse y las personas que quieran vacacionar de una manera diferente. Este público existe desde siempre. Lo que estamos haciendo nosotros es unir a las pousadas o a los hoteles con este público que existe desde siempre para que puedan vacacionar sin tabúes. No hay secreto. La sexualidad hoy viene como muy escondida, como muy tapada, como muy llena de miedos y no debería existir eso. ¿Y estos hoteles van a ser exclusivos para un determinado público? ¿O, por ejemplo, una familia o una pareja heterosexual también va a poder compartir el espacio? En una de las categorías se llama Open Mind, que es para cualquier tipo de hotel que todavía por ahí no se anima a hacerlo para LGBT o pet friendly o solteras y solteros. Entonces, esa categoría, que es Open Mind, va a envolver a todo el público y vamos a empezar de a poco. Usted dice que si hoy tiene una... Hoy, por ejemplo, este hotel de República Dominicana tiene un 45% de reservas. Ellos van a empezar a meterlo en la categoría de Open Mind. Se permite todo. Se permite gente con cachorra, se permite gente... Todos son bienvenidos y nadie va a juzgar a nadie. Esa es la idea, ¿cierto? El que elige vacacional en una pausada de su líder sabe que en esa pausada van a haber 10 o 12 cabañas donde todo el mundo está eligiendo, o sea, está sabiendo que van a ir a relacionarse con otras familias. ¿Qué recibís del público? Me imagino que habrás hecho algún estudio de mercado o digo que te dé una idea de si esto va a tener aceptación o no. Bien, la verdad que fue como un 98% súper aceptable. No somos todavía Open Mind. No somos... Aunque está buena la propuesta y sé que va a funcionar, va a costar un poco. Hay categorías como que van a costar más. Un hotel Open Mind va a aceptar a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de distinción de sexo y demás. Pero por ahí ya nos va a costar un poquito más la parte de los swingers o... O sea, te digo, si bien existen, a la gente le cuesta todavía un poquito más la aceptación. Exacto. ¿Cuándo va a ser la presentación formal y de qué modo? Bien, el primero de julio vamos a hacer la presentación formal en Brasil, Argentina y Paraguay. ¿De qué modo? Hay gente trabajando, yo me encargo siempre de la parte comercial y demás, pero la gente está trabajando en la plataforma, hay gente que está trabajando en la parte de publicidad, se está trabajando para hacer el lanzamiento en los tres países a la vez, y ya te digo, la aceptación es buena, la captación es buena, que yo pensé que todo el mundo se iba a meter en esa categoría de Open Mind y no se iban a jugar. Realmente me pasó que, por ejemplo, en Praia de Oroza existen 400 causadas. Y hay propietarios que no quieren ser uno más de los 400, quieren ser el primero, especializándose en un público del GBT o de... Bien. Es eso. La verdad que la captación es buenísima. Bueno, se abre un nuevo mercado también para explorar el turismo, digo, porque no es lo mismo vos sos del rubro inmobiliario alquilar una casa que apuntarla, si se quiere, a un público específico, ¿no? A mí me encantan los desafíos, y creo que este es el que más me define. Yo soy una persona que no tiene prejuicios de nada, que no... Yo me voy con mis hijos de vacaciones, y podríamos tener una pareja de gay, los perros al lado, gente teniendo sexo en la pileta, y está todo más que bien. Yo aprendí con ellos, cuando vinimos a vivir acá, que el amor es amor. No distingue sexo, no distingue religión, no distingue nada. Y me interesa mixturar esa parte. El turismo y sacar los tabúes de la sexualidad. Entonces, sí, es un desafío, un desafío gigante, pero creo que de todos los que tuve, el que más me apasiona.